Música Me he venido preguntando desde la capa mayor Me he venido preguntando por donde mi pena vives si a quien me han encaminado si a quien me han encaminado desde la capa mayor Música 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 Florido y hermoso con su primavera Florido y hermoso con su primavera Música Música Ya llegó la noche en cielo la huella de cantar el mayo regalar la presa Paso de cantar el rey pero a quien sirve mi suave proseguirlo sale ya cantar la tierra proseguirlo sale ya cantar la tierra proseguirlo sale ya cantar la tierra Música 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 Música